Muy buenas noches, hoy queremos iniciar con este tema que es letra y música de Alex Oviedo, arreglos de Carlos López, canta Andrea Mariona y talentos de TSS. Así iniciamos la polémica esta noche, veamos. Ser solitario podemos vencer, actuando juntos siempre hay que obedecer. Quédate en casa, demuestra tu amor, hazlo por tu familia, hazlo por el Salvador. Quédate en casa, demuestra tu amor, hazlo por tu familia, hazlo por el Salvador. Quédate en casa, demuestra tu amor, hazlo por tu familia, hazlo por el Salvador. Quédate en casa, demuestra tu amor, hazlo por tu familia, hazlo por el Salvador. Muy bien, ahora sí, buenas noches, pasen adelante, yo soy Álvaro Molina y esto es La Polémica. Esta noche el sentido común por fin prevalece, los Juegos Olímpicos de Tokio se aplazan para el 2021. Tom Brady fue presentado oficialmente en Tampa, los salarios en riesgo de recortes en el fútbol europeo y seguimos filtrando los mejores goles del Clausura 2020. Con esto y mucho más arrancamos una nueva edición de La Polémica y para darnos la bienvenida oficial, es un gusto saludar a Diana. Diana, ¿cómo te va? Muy bien, Álvaro, contenta de estar compartiendo una hora de nuestro día con todos ahí en casa. Recuerden, quédense en casa, háganlo por el Salvador, por su familia y acá están las recomendaciones del gobierno. Eso es lo que tenemos que hacer, Álvaro. Así que bueno, un abrazo para todos en casita y aquí estamos en vivo en La Polémica porque muchos me escriben, ¿y qué va a haber Pelómica ahora? Claro, aquí estamos para poderlos entretener un ratito. Esta es una alianza entre nosotros aquí en La Polémica y ustedes en casa, vamos a superar esto juntos, ¿les parece? Toda la noche, de lunes a viernes en vivo, 7.30, la noche aquí vamos a estar, espero que ustedes también estén en casa. Muy bien, arrancamos como siempre lo hacemos con lo mejor que vi y a ver, ¿cómo mantenerte creativo en casa? Pues veamos este próximo video sobre un esquiador olímpico, su nombre, Andre Reggetti, de Suiza. ¡Guau! De esquí libre, pues él se está preparando para los Juegos Olímpicos del 2022 en Beijing, pero obviamente, como todos nosotros, está bastante limitado estos días, así que, ¿por qué no ser un poco creativo y ver cómo mantenerse un poquito activo en casa? Pues tomen este ejemplo, ¿eh? Convierte su casa en todo un campo travieso de obstáculos, uno tras otro, cada uno más interesante y vean, utiliza cada cosita y cada esquina de su casa. Ahora, sin duda hay gente muy creativa o simplemente ya están, que se jalan los últimos pelos, ¿eh? Para ver qué más se pueden inventar. ¡Qué barbola! Esto fue lo mejor que vi. Muy bien, vamos a saludar al equipo que nos va a acompañar durante los próximos 60 minutos y voy a comenzar, como siempre, lo hago con Camila, a quien usualmente está lista para presentarse, pero esta noche se ha quedado clavada en el teléfono, por lo tanto, hasta ahorita reacciona. Muy bien, aquí está Camila. Estamos, estábamos platicando con el staff de la polémica. ¡Hola, Camila! ¡Cómo no! Es que han pasado muchas cosas. ¿Está bueno el chambre? Está muy bueno, la verdad. ¿Estás nerviosa por lo que pueda ocurrir mañana? No. ¿No? No, estábamos hablando de algo que sucedió hoy, pero es tema muy aparte del deporte. Muy. Muy aparte del deporte. Bueno, algunos lo consideran deporte, ¿eh? Un en vivo, un en vivo es un deporte. Muy bien, la palabra de esta noche es... La palabra de esta noche es salarios. Salarios, ¿ok? Salarios. El tema de los salarios, lo vamos a estar tocando, el tema de los salarios en la liga. Muchos no están de acuerdo con el porcentaje que se ha expuesto en España para que los jugadores dejen de percibir. Entonces, vamos a ver, se hablaba que aquí había sido un tema, pues, no solo aquí, sino... Por todos lados, no solo en el fútbol, también en otras ligas y en otros deportes alrededor de este planeta Tierra. Vamos a estar tocando ese tema a continuación. Saludamos al bacalito. Sí, también estaba ahí envuelto, ¿eh? También dos, ¿eh? Manuel, ¿qué va a estar con usted? ¿Cómo te va? Ah, sí. Bueno, nos tenía dormido Diego ahí hablando, ¿no? Bueno, ahí me comentan. La palabra de esta noche es... Lógica. 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 Ha sucedido lo lógico ahora, amanecimos con la noticia acerca de lo que debatíamos anoche y es que los Juegos han sido aplazados o postergados para 2021, los Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces, creo que ha sucedido lo lógico. Y ha sucedido, ha sido una consecuencia, ¿no? Porque al final, si no hubiese sido por toda la presión por las diferentes federaciones y comités olímpicos alrededor del mundo, empezando con Canadá, seguido por Australia, Alemania... Y reforzado por Estados Unidos. Y Estados Unidos, que fue el remate, dijeron, momento. Porque al final, pues, el gobierno de Japón tiene que mantener ciertas relaciones abiertas y, pues, yo creo que eso tuvo absolutamente todo que ver con la decisión que, por fin, entre el gobierno japonés y el COE, toman esta madrugada hora del Salvador. Saludamos a don Diego. Equipo, ¿qué tal? Diego Galdes, adelante. Amigo, ¿cómo estamos? Hoy es el día de la sudadera, ¿no? Todos en suéter. Pues, sí, al final estamos en casa, ¿no? Eso es lo que creo, ¿no? Apá, entonces puede venir en pijama, ¿no? Nos hemos venido de look casero dentro de todo. ¿Va a subir el rating? Bueno, no, cálmense. Bueno, José. Un pancio, una camiseta. Bueno, ¿qué? Está haciendo la luna. Las pijamas de Camila son las pijamas de Camila. Sí, sí, está claro. A ver, la palabra de esta noche. Esas no son permitidas. Mis palabras son, bueno, mi palabra es, mejor dicho, la canción, ¿no? Lo de quedarse en casa, ¿no? La canción. Bueno, me gusta que la empresa esté teniendo tanta conciencia o intentando crear tanta conciencia con respecto a algo que hoy por hoy es vital y es tan sencillo como quedarnos en casa. Así es que vamos a quedar con ese gesto. Mi mamá ayer me decía que bonito el trabajo de los creativos. Porque posterior a nuestro programa viene a las 8.30 el quédate en casa el programa y la gente puede hacer preguntas y hay un trabajo ya de diseño gráfico, un trabajo de estudio, un trabajo de presentadores, un trabajo de coordinación ya montado en cuestión de nada por TCS, ¿no? Entonces, eso me parece muy importante. Tenemos una gran responsabilidad de entretenerlos a ustedes en casa, pues todos sabemos que están muy pendientes de la televisión y pues aquí estamos, ¿no? Tratando de hacerlo mejor para ustedes durante este momento. Muy bien, se lo damos a uno de los tres mosqueteros, don Hernán Carrasco. Hola, noches. Buenas. El único que no vino, no vino el suéter después de Diana. Ah, con suéter. Sí, me estoy congelando. Sí, Diana, yo voy a saludar con el pie y le voy a explicar por qué. ¿Por qué? Nos han recomendado que estornuemos así. Claro. Y si lo estornuemos, nos chocamos el todo. Así es. Es que mejor con el... Pero también dicen que te tiquites los zapatos al llegar. Eso lo hago. Yo también. Eso lo hago, quedan en la puerta. Hay que tener el spray listo. No, sí, hay que hacerlo, ¿sí? Sí, hay que hacerlo. Bueno, zapatos, bueno, de hecho, zapatos, pantalón, camisa, todo. Y bañarse si se puede. Es una psicosis total, pero ¿saben qué? Ahorita, en estos próximos 60 minutos... Relax. Relájense, ¿eh? Relájense. Así que si está la puerta abierta y algún vecino va pasando, no se asusten. No, para nada. Sí, especialmente en las condiciones que uno entra a la casa. Muy bien, la palabra de esta noche es... Revisión. Revisión. Bueno, hay que... Después, yo creo que después de la lección que nos ha dejado el Comité Olímpico Internacional con lo de Tokio, creo que ahora nosotros también tenemos que empezar a analizar la realización de algunos juegos deportivos que van a tener o que supuestamente se van a llevar a cabo acá en El Salvador. Bueno, la idea... Hablemoslo abiertamente, ¿no? No, el INDES ha salido, el subpresidente Emil Bukele, amigo de la casa acá, ha salido pidiendo y solicitando que se aplacen los Juegos de Santa Tecla 2021 para el 2022. Correcto. Es un tema que podemos estar analizando más adelante o si no mañana, porque es un tema válido. Sí. Es una discusión válida, porque al final hay un trabajo que se ha detenido durante no sé cuánto tiempo. Y no sé si el Comité Olímpico de El Salvador está de acuerdo. Eso es lo que hay que ver. Eso es lo que hay que ver. Muy bien, vamos a arrancar, como siempre lo hemos hecho, por lo menos en estos últimos días, ¿no? Con el torneo de los torneos. Hemos agrupado los mejores goles de clausura 2020, los hemos colocado en una llave y ahora estamos filtrando los octavos de final. Ya tenemos la primera mitad de los cuartos listos, ahora toca la segunda mitad. Diana, vamos contigo. Correcto. Nos vamos a revisar la segunda llave, vamos a seguir descartando los goles hasta llegar al gol ganador del torneo clausura. Vámonos a la pregunta antes de premiar a los que ayer presentábamos y los que ustedes votaron en Twitter. La pregunta dice así, sigue la contienda por conocer quién fue el anotador del mejor gol del clausura este día. En la llave de octavo se enfrenta el considerado mejor cinco de Centroamérica, Narcís Orellana, ante el cubano Luis Paradela. ¿Cuál fue el mejor? Si usted no lo recuerda, no se preocupe, nosotros a continuación se lo vamos a recordar para que usted pueda irse a Twitter y votar. Bueno, anoche presentamos la llave de este lado de los octavos de final, era el gol de Contreras de la jornada cuatro contra el gol de Ricardinho de la jornada cinco. Si quiere revisamos para aquellos que ya olvidaron los goles, pues revisémoslo. Este es el gol de Contreras, ¿quién lo cacha? Yo desde anoche lo llevo y es mi caballito de batalla en este duelo. La forma en la que define, nos tiene acostumbrados ya a verlo así, Quique Contreras, define en el ángulo inferior izquierdo de la portería de Santa Tecla, lo define muy bien con el borde interno, esa cajita que tiene Enrique Contreras. ¿La cajita? La cajita es el borde interno. ¿Losario? Camila, por favor. La cajita es el borde interno. Pero ayer era una palabra que no quiso mencionar a la gente. No, no, es que no era apto al público. Estamos en un horario familiar, ¿no? ¿Ah? Pero se anotó en el gursario. Bueno, por favor, gracias. Muy bien. Recordamos el gol de Ricardinho, ¿quién lo cacha? Yo lo caché ayer, lo cacho hoy. De nuevo, un partido en el que Ricardinho anotaba un tremendo gol. Y la definición, decíamos, no es tan llamativa, pero sí la conjunción de la jugada, el pase, la pantalla de Ricardinho, la definición, el pase también para que después Ricardinho defina, es algo muy bonito, todo en un espacio muy reducido ya frente a la meta. Y Ricardinho anota este magnífico gol, la pantalla exquisita. Oye, Manuel, ¿esas jugadas se practican así? Fíjate que muchas veces, muchas veces realizas ese tipo de jugadas cuando tenés dos atacantes sin rivales. Cuando el entrenador prepara un trabajo táctico, sale la pelota desde el costado derecho, sale el nueve a recibir, la deja pasar, sí se practica. Regularmente no se hace con un rival encima, pero se practica precisamente para que suceda. No sé si voy a pecar, pero hay un movimiento de balón que se llama trenza, que precisamente es eso. Es parecido, sí. La trenza es eso, dejas pasar la pelota por la espalda. Muy bien. ¿Tienen algún favorito ustedes acá? Yo ayer decía Ricardinho. Yo también. Ricardinho. Quique. ¿Quién? Ricardinho. Ricardinho, tres contra uno. ¿Cuatro? Ricardinho también. Muy bien. ¿Listos para ver los resultados? No puedo, le quitaron el tambor. Le quitaron el tambor. ¡Ah! Le quitaron el tambor, pero te presto. Manuel te toca. Te toca Manuel. Vamos a ver si es atinado el Manuel, ¿cómo se dice? Muy bien. Ahora ya. Eso. Camila, ¿estás lista? Sí. El ganador del mejor gol entre Contreras y Ricardinho es... Y con el sesenta y siete por ciento de los votos... Coloca su segundo gol en cuartos de final. Contreras y Eva el vuelo de octavos y ya avanza a los cuartos de final. Muy bien, ¿eh? Como tú bien mencionas... Tiene dos goles en cuartos de final. Tiene dos en cuartos de final, ¿eh? Ahí lo tienen. Ahí está. Esta llave. Jornada diez. Jornada cuatro. Solo falta que se enfrenten la final el solo. Podría darse. Podría darse. Bueno, solo quedan tres más para avanzar hacia los cuartos de final. Revisamos la siguiente llave. Vamos a buscarle rival a ese gol de Contreras. Esta noche se enfrenta Orellana contra el cubano Luis Paradela. Muy bien, vamos con el gol de Narcisco Orellana. ¿Les parece? Vamos a ver. ¿Quién lo cacha? Yo tomo Chicho porque siempre Chicho en mi equipo. Ah, bueno. En el de la polémica también, como cerramos, sigue siendo constante. Siempre Chicho en mi equipo. Por favor. El mejor cinco no de Centroamérica, como decía la pregunta de la CONCACAFI. Lo voy a decir las veces que lo tenga que decir. Este es el gol. Venía saliendo de una situación mala, Alianza, frente a Limeño. Termina empatando con un sabor agridulce porque así arrancaba el partido. El enganche de balón, esto lo practica Narciso, lo sube de primera mano a conciencia. Y no únicamente lo practica con pierna derecha, sino también con su pierna menos hábil, que es la izquierda. Y creo que eso le da todavía un bonus al gol porque el recorte lo hace con la pierna diestra, que es su pierna hábil. Y luego define con pierna izquierda como pocos puestos. Y solo para que se den cuenta de la potencia. Le doblan los dedos al arquero, ¿eh? Sí. ¿Y dónde la pones? Le doblan los dedos al arquero. Gran, gran cañonazo por parte de Narcisco Orellana. Muy bien. Vámonos con el cubano. Paradele aquí en la cacha. La bien. Ya no la va. Bueno. Aquí. Por favor. ¿Cómo olvidar este gol de la jornada 7? El que resultaba ganador en esa fecha. Y a continuación lo vamos a recordar. Jugador de Jocoro que sabíamos que partido tras partido pues se jugaban la vida. Y de esa manera al minuto 10 Jocoro se ponía en ventaja momentánea hasta antefaz. A ver, pase de Dixon, Rivas y la palomita en el área de parte de Paradele. Y de esta manera pues ponía un bonito gol en esta jornada y en ese momento pues resultaba ganador. Y sin duda por eso está ahora en contienda. Muy bien ahí con el pelo negro, ¿eh? Paradele. Sí, hubiera expulsado ese partido. Ese es un jugadorazo. Bueno, pero mira, esos son los goles que uno sueña, ¿no? Sí. El pase perfecto. No, y la galopada de Dixon también por la banda. Galopada. Sí. Camila, por favor. Que hizo varias en el torneo y el recorrido con balón llega hasta donde tiene que llegar para ejecutar el centro. Hay un leve desvío de Edder Moscoso y eso hace incluso mucho mejor el recurso que tiene Paradele para tirarse de palomita y reaccionar cuando venía de un desvío. Lindo gol, lindo gol. Ok, Diego, ¿cómo vota la gente? Sencillo. En la polémica TSS en Twitter, ahí usted se va a encontrar con el hilo con la votación de este gol. Tienen hasta las 7 de la noche mañana para dar sus votos. Mañana a las 7.30 tendremos ya ese resultado. El contrincante del gol de Contreras en cuartos de final y vamos a arrancar con la última llave abajo. Muy bien, vamos contigo, Diana. Gracias, Álvaro. Teníamos una pregunta en nuestras redes sociales y a continuación la recordamos. Decía cuál fue el mejor entre los goles que recién veíamos, Orellana o Paradele. Vamos a ver qué opinan en redes sociales. Adeles Francisco dice, Paradele tiene el mejor gol de esta noche. No hay duda, Luis Martínez opina en lo personal. Creo que el gol de Narciso fue mucho mejor. Ojalá que gane y clasifique a la siguiente ronda. Kevin opina, el gol de Narciso Orellana fue sin duda el mejor. Y seguimos con más en la polémica. Tom Coreas, nuestro compañero, se fue a hablar con el técnico de Ayla y nos dijo lo siguiente. Veamos. El técnico del Deportivo Águila, el argentino Daniel Messina, nos dio su análisis del torneo Clausura 2020, lamentando algunas situaciones que se dieron y perjudicaron al cuadro naranja y negro, que se ubicó octavo lugar con 14 puntos. Creo que hemos tenido partidos que hemos desarrollado un muy buen juego, como con Alianza, como en el clásico contrafaz que lo ganamos, con Metapan, con el vencedor, haciendo figura a los arqueros de Independiente, del vencedor, varios de Sonsonate incluso. Varios partidos que la verdad que el equipo rindió y rindió muy bien. Quizás a veces por factores propios o errores propios quizás no los pudimos ganar. Y a veces por factores externos como fueron las actuaciones de los árbitros que verdaderamente tanto contra Metapan, contra Sonsonate dejaron mucho que desear, anulando tres goles que eran plenamente válidos. Es una evaluación corta, porque son dos meses nada más de desarrollo. Es imposible hacer una evaluación clara de todo un torneo. Siendo este su segundo torneo para Mesina como técnico de los emplumados, ya que participó en la apertura 2014, llevándolos a la final que perdió en la tanda de penales ante Isidro Metapan. Pero en este torneo lamentó no llevarlos al protagonismo, en torno al título de once deportivo otorgado por la Federación de Fútbol. No estuvo de acuerdo a esa decisión. Verdaderamente no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo en lo más mínimo, porque el torneo dura 22 fechas. O sea, yo no me puedo... Si no es un torneo, a ver, es un torneo ganado un campeón de escritorio, que por las circunstancias de esta pandemia que está, se declaró así. Pero yo creo que no es... El campeón es el campeón justo, el que juega las 22 fechas, el que interviene en cuartos de final, en semifinal, en final, el que tiene partidos de ida y vuelta de visitante, ventajas deportivas. Por eso yo no comparto esto, no lo comparto en lo más mínimo. Puedo compartir a lo mejor el Liverpool, que tiene 27 puntos en juego y tiene 25, entonces sí, cómo no le van a dar el título de campeón. Pero con 33 puntos en juego me parece una locura. Me parece que se apresuraron los tiempos, porque se podría haber esperado un poco más. Daniel Messina habló sobre su continuidad como técnico del Club Deportivo Águila. Dependerá de la Junta Directiva, y en especial de su presidente, Alex Mengíbar, destacando que se promovió a ocho jugadores al equipo mayor, que en el futuro serán titulares. Dependemos de la decisión del señor presidente, creo que hemos sido muy claros en los objetivos, en un proyecto de trabajo, que obviamente no lo podemos desarrollar en dos meses. Sí creo que potenciamos al equipo, sí creo que promovimos ocho juveniles, que están hoy en día en selecciones, que eso es muy bueno y es el patrimonio del club, y es una parte importante para lo que vinimos. No vinimos solamente para salir campeón, vinimos para promover jugadores que no tenían lugar en el club. El técnico argentino no está de acuerdo que Jocoro descendiera directamente, porque todavía quedaba una vuelta por disputar. Y además habló sobre el juego que disputará con el campeón de la segunda división. A Jocoro le quedan todavía 11 fechas más en juego, entonces no sería lo justo. Sí creo que a lo mejor es una buena posibilidad de poder disputar ese partido con Platense, definitorio, por los méritos de Platense, por haber logrado la primera parte del torneo salir campeón, y por la imposición esa de finalizar el torneo, yo creo que sería bueno que tengan una disputa entre los dos equipos. Daniel Mecina le envió un mensaje a la afición naranja y negro y al pueblo salvadoreño. Brindarle el mayor de mis apoyos, el respeto que siempre han tenido conmigo, es un pueblo fuerte, es un pueblo aguerrido, es un pueblo que salió de luchas, de guerras, y esta pandemia no lo va a atemorizar en nada. Para la polémica, Tom Coreas. La polémica. Regresamos.